Y el Goya, la mejor canción original, es para los niños salvajes. Pablo Cervantes, recoge Natalia Aragón Gallego. Era la tercera nominación para Pablo Cervantes y la primera para Víctor y Pablo. Tenemos que lamentar un error, un lado con los sobres. Es un error gordo, lo sentimos muchísimo. El Goya es para No te puedo encontrar, por Blancanieves, de Juan Gómez, Chicuelo y Pablo Berger. Vaya. Qué lástima para la gente de la película Los niños salvajes. Una lástima, pero bueno, sube Pablo Berger a coger el Goya, la mejor canción original, después de ese malentendido. Fruto también de las cosas del director. Lo quiere compartir, Pablo Berger. Bueno, lo siento mucho. Me sabe muy mal, pero también me hace mucha ilusión, claro, que nos haya tocado. Bueno, pues yo quería dar las gracias primero a Sandra Tapia por proponer mi nombre cuando de repente surgió una parte flamenca. Gracias. 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 Gracias.